Hola queridas amigas, es un gusto poder estar con ustedes a través de este curso de liderazgo nivel 1 preparado con mucho cariño por el departamento del ministerio de la mujer. En este momento vamos a estar compartiendo acerca de un tema súper súper importante, es un regalo de Dios para todos que recibimos en forma equitativa, se trata del tiempo, 24 horas al día tenemos cada uno de nosotros de regalo, tiempo que podemos utilizarlo sabiamente. Antes de comenzar me gustaría leer con ustedes un texto, ¿me acompañan? El texto se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versículos 15 y 16, dice Entonces mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces acá nos invita la palabra de Dios para que nosotros seamos sabios, que podamos andar, mirar con diligencia acerca de cómo estamos usando este regalo maravilloso que nos ha dejado Dios. Bueno, administración del tiempo es nuestro tema. ¿Cómo aprendemos a manejar nuestro tiempo? Lo primero que debemos hacer es orar, pedir la dirección de Dios para que de allí recibamos sabiduría y ahí comenzar a planificar, luego presentar la planificación a Dios y en esa planificación debemos establecer prioridades y metas. ¿Cómo también podemos manejar nuestro tiempo? Eliminando actividades innecesarias e impropias. Vivimos en una época en el que existen demasiadas distracciones. Fácilmente perdemos mucho tiempo, de repente abrimos un ratito nuestras redes sociales y sin darnos cuenta vamos pasando una hora, dos horas y entonces no tenemos una meta clara de cómo queremos utilizar nuestro tiempo. Habíamos dicho que nosotros necesitamos ser sabios para poder utilizarlo correctamente. ¿Qué más necesitamos hacer? Aprender a delegar lo máximo, planificar y organizar el uso del tiempo. ¿Cómo podemos realizar esa planificación? Lo primero, necesitamos una pequeña agenda o un papel, una ayuda memoria, por decir así. Y antes de comenzar a escribir, como habíamos dicho al comienzo, es orar a Dios, pedir sabiduría de qué es lo más importante que nosotros necesitamos realizar durante el día y comenzar a escribir. Además de la lista de cosas para hacer, otras listas pueden ser de mucha ayuda, lo que no son tan indispensables. Primero, lo que no son indispensables, lo que sí o sí necesitamos hacer. Y lo segundo, los no tan necesarios. Y luego nosotros tenemos que proponernos a cumplir con el cronograma que establecemos y escribimos en el papel. Su planificación diaria debe ser una herramienta para administrar el tiempo. Podemos escoger cada uno de acuerdo a nuestra realidad. Podemos utilizar una notebook, un papel, como les dije en un comienzo, un diseño de página para registro diario. Considera la posibilidad de utilizar uno con página suelta para poder añadir o quitar páginas. ¿Cómo vamos a administrar el papel? Muchos se pierden cuando empiezan a escribir y utilizar papel. El manejo equivocado del papel puede inhabilitarlo para funcionar efectivamente. La causa real de una crisis de trabajo con papeles tiene que ver con la toma de decisiones. Tomar el mismo papel cinco veces y dejarlo otra vez porque no puede decidir qué hacer con él es curioso, pero verdadero. Que muchos ejecutivos que tienen experiencia en tomar decisiones se sienten bloqueados por una simple hoja de papel. Eso escribió Winston. Si nosotros no sabemos utilizar el papel, podemos perder más tiempo que optimizar nuestro tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer? No leer más de dos veces. Si tenemos que rasgar la hoja, romper, tirar, para que no se nos acumule y luego nos pase lo que habíamos leído anteriormente. Tenemos que aprender a delegar. Eso es muy importante. Nosotras no somos súper mujeres que solo nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender a delegar porque eso nos va a ayudar a facilitar muchísimo nuestro tiempo, nuestra vida diaria, porque cada uno tenemos o sentimos la necesidad de la ayuda de otra persona. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que leer a menudo para poder ir verificando si aquella planificación estamos siguiendo o nos falta realizar algunas actividades. Tenemos que ir archivando aquellos que ya consideramos que no vamos a poder lograr o lo que ya hemos hecho o tirar definitivamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, cuando vamos a tener reuniones? No sé si alguna vez llegaron a participar de una reunión en la que pareciera que de nunca terminar eran las actividades los que se hablaba. ¿Por qué suceden estas cosas, mis queridas amigas? Es porque no se ha hecho una buena planificación. Entonces, acá, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, agarrar nuestra agenda o un papel, nuestra notebook. Y lo primero, primero es orar nuevamente a Dios acerca de qué es lo que nosotros queremos tratar en esa reunión. Tenemos que priorizar nuestra agenda, recordar cuál es la misión, el propósito y, sobre todo, distribuir los temas de la agenda unos pocos días antes de cada reunión. Entonces, vamos a evitar salir por las ramas y que nuestras reuniones se hagan muy largo. Acá yo tengo un cuadro de cómo podríamos realizar, ¿verdad?, para nuestras reuniones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra agenda? Colocar el punto número uno. Primero el tema, luego persona responsable, objetivo y tiempo. Estamos nosotros hablando de administración del tiempo y eso, entonces, es muy importante. Punto número uno, aprobar la agenda. Entonces, ¿quién es la persona encargada? Escribimos también ahí porque hablamos de que delegar también es muy importante. Luego, en el objetivo, tomas de decisiones, tres minutos. Es un ejemplo nada más. Tema número dos de la reunión, vamos a hablar del folleto. Entonces, ¿quién va a ser la persona responsable? Ponemos ahí el nombre. Objetivo es información, tiempo, tantos minutos, ¿verdad? Esa es más o menos una idea de cómo podemos nosotros organizarnos para poder tener nuestra agenda de reuniones y evitar así que vayamos para cualquier lado y al final no lograr el objetivo por el cual nosotros hemos llamado a reunión. Tiempo, nosotros estamos hablando para reuniones, para nuestras actividades diarias, pero ¿cuándo es que nosotros vamos a lograr hacer eso? En primer lugar, si nosotros tenemos control de nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros no tenemos control sobre nosotros mismos, es imposible llegar a tener control del tiempo. Lo que primeramente necesitamos es tener una buena salud. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos tiempo de calidad para nosotros mismos. Salir a compartir con amigos, podemos organizar actividades de caminatas juntas. Entonces, estar de buena salud, preparado, bien, mental, físicamente y así entonces vamos a poder optimizar mejor nuestro tiempo diario, nuestra agenda diaria. Dedique tiempo a sus amistades. Es importante. Hemos dicho, ¿verdad? Que cada uno de nosotros necesitamos del otro para poder facilitarnos las cosas. Entonces, realizar algunas visitas a nuestras amigas, eso nos estimula, nos ayuda a crecer como persona, nos ayuda también a sentirnos bien y a hacer sentir bien a la otra persona también. Y lo más importante es dedicar tiempo a Dios, porque nosotros necesitamos tener ese encuentro diario con Dios para que podamos sentirnos bien. Nuestra vida espiritual tiene que estar 100%. Nuestra meditación diaria, nuestro estudio diario. Así todas las otras cosas vendrán por añadidura, así como dice su palabra. Mis queridas hermanas, mis queridas amigas, permítele a Dios ser el administrador de tu tiempo. Entrégale tus planes, tus horarios, tus agendas y tus programas y vas a ver que todas las cosas van a ser mucho mejor para ti.